Por su parte, el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, Francisco Javier Paredes, convocó a una conferencia de prensa. ¿Esto para qué? Pues para desmentir los rumores que han surgido de que la instalación de la empresa Cervecer en el ejido de Choropo del municipio de Mexicali enfrentará un serio desabasto de agua a la ciudad. Sobre todo lo que nos ha preocupado un poco es el tema de escuchar algunas versiones un tanto cuanto, digamos, alarmistas, ¿no? En el sentido de que el agua se va a acabar porque se va a instalar una empresa y eso va a afectarnos a todos, ¿no? Se habla hasta de una cantidad de usuarios que se pueden quedar sin agua, que va a haber afectaciones en la presión del agua que tenemos en la ciudad. Una serie de señalamientos y de información errónea que a nosotros nos preocupa que pueda estar la gente, digamos, alarmándose por pensar que eso pueda pasar, ¿no? De factibilidad de servicio, factibilidad de infraestructura y disponibilidad de agua para dar a los usuarios, a todos los que nos lo soliciten, sin poner en riesgo la parte del usuario doméstico, que es el más importante, porque además debo decirles que existe también algo que se denomina la prelación en el servicio, es decir, antes de cualquier situación de recorte de agua para los usuarios domésticos ante una contingencia que se pueda presentar, no sé cuál sea, la prelación, es decir, el servicio doméstico de los usuarios para consumo humano tiene prelación sobre cualquier otro uso, ¿no? Entonces ahí está asegurado el agua para todos nosotros como mexicanos.